Bueno, en otra tarde de miércoles, en datos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sabemos muy bien a qué hora nos está sintonizando, pero bueno, estamos aquí nuevamente con Alejandro Piscitelli, con Ayelen de Co-host, y hoy tenemos una invitada muy especial del Centro de Ciberseguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es Belén, en realidad es una amiga, es no solamente una amiga, sino una persona muy querible, es Belén Escarandri, y Belén tiene toda una formación realizada en el campo de la filosofía y coordina el área de educación y de comunicación de este centro, que en realidad es un centro no solamente de análisis, sino de prevención, y bueno, queríamos empezar a conocer cuál es, cómo funciona este organismo, qué es lo que hace, y vamos a ir conversando con Belén y con ustedes las características de este centro, como toda la tarea que hace Belén, que es súper interesante, es que tiene que ver con charlas de concientización y con también ir aprendiendo y hacer concientización. Así que, hola Belú, ¿cómo te va? Hola, bueno, buenas tardes, sí, al horario que nos escuchen, para todos los que estén aquí, gracias por la invitación, la verdad que, sí, como dijo Estela, somos ya, somos amigas con ella, es una persona muy querida para mí, y bueno, un honor poder acompañarlos en el día de hoy, para aprender entre todos y todos. Bueno, Belú, ¿qué es el centro, primero este nombre que yo lo definía y explicaba recién mientras estábamos haciendo la previa a tener la grabación? ¿Qué es este centro de ciberseguridad ciudadana? ¿Y por qué este centro? ¿Por qué la Ciudad de Buenos Aires tiene este centro? ¿Y desde cuándo, sabés? Sí, el centro está operativo, digamos, desde noviembre de 2016, o sea, este año son cuatro años. El nombre es horrible, es la verdad, pero bueno, viene de lo que explicaba Estela al principio, de la abreviatura del nombre en inglés, que es el centro de equipo de respuestas de incidentes de seguridad, también se les dice CERF, que es más o menos lo mismo, es otra abreviación, y como es algo que funciona a nivel global, y está homologado, digamos, no le podemos cambiar el nombre, ¿no? Es como que, bueno, quedamos así en veazo, es decir, y la idea de la creación del centro era ofrecer a los habitantes de la ciudad, y la verdad que los habitantes de toda la Argentina en este momento, porque por ahora no existe otro centro igual en otra jurisdicción, un lugar al cual poder acudir, no solo, además de las tareas de prevención y concentración que comentaba Estela, pero fundamentalmente a un lugar al cual acudir al momento de verse afectados por algún incidente de lo que llamamos de seguridad informática, que son, es una amplia gama, algunos de ellos son delitos en Argentina, digamos, están contemplados en el código penal, o en algún código, como por ejemplo en la ciudad, como un código contravencional, y otros no, simplemente son incidentes de seguridad, pero bueno, merecen ser tratados, y actualmente con el grado de alta tecnologización, ¿no?, que tenemos en la vida, estamos muy propensos a que nos ocurra alguna de estas cosas, bueno, y encima en este contexto, en el aislamiento, en el que prácticamente es la única herramienta de contacto y de comunicación y de la vida, ¿no?, hay un montón de cosas que se virtualizaron, aún más aumentan las posibilidades de sufrir algún incidente, y bueno, la razón de estar del centro es eso, ofrecer ese espacio para que las personas no solo se aprendan, se concienticen y puedan prevenir, sino también, llegado el caso de ocurrirlas algo, poder acudir para solicitar ayudas, también asistencia, lo que sea, en la resolución del problema. O sea, que ustedes hacen un control, ¿sí?, una coordinación y una prevención, esos son como los objetivos del BASIR, ¿no?, hacen un control en términos de, bueno, qué es un incidente, cuántos incidentes se registran en el país, ¿sí?, en ese sentido los detectan y al mismo tiempo hacen la coordinación de la recuperación en relación a la información y hacen toda una tarea de prevención, digamos, como tres aspectos, ¿no? Claro, claro, esto, el centro pertenece a lo que es el área de seguridad informática del gobierno de la ciudad, que por supuesto viene brindando servicio a la organización, digamos, al gobierno de la ciudad, pero desde que existe la, digamos, como que salimos para afuera, la cara pública es esta, ¿no?, que ofrecemos atención a la gente. Y decime, Belén, ¿qué casos se reportan? ¿Hostigamiento? ¿Qué tipo de cosas se están reportando ahora? Sí, la verdad es que, hay que decir algo, desde que estamos en aislamiento, desde que se declaró la cuarentena y como que todos nos quedamos en nuestras casas, la cantidad de casos que recibimos aumentó muchísimo, para que se den una idea, como que se triplicó, y eso, imagínense, es lo que recibimos que nos solicitan asistencia. Obviamente deben pasar un montón de cosas que las personas no reportan, ¿no? Yo tenía como unos gráficos de torta que habíamos usado hace un año, que más o menos el daño informático era el 45%, el hostigamiento el 12%, las estafas el 14%, y la ingeniería social, que me gustaría que les cuentes un poquito de qué trata, porque ayer hablamos un poco de esto, sin decir que la ingeniería social, la ingeniería social, el resto, ¿no? O sea, tenemos un tema de delitos informáticos de diferentes características, con diferentes, digamos, sujetos, bueno, los sujetos siempre somos nosotros, pero la ingeniería social es un 24%, ¿no? El daño informático es la que se llevaba todos los premios. Sí, ahora nos cambió un poco. ¿Cómo te va en ese aspecto? ¿Cómo el reporte del ticket, cuál es, más o menos? Claro, acá tengo los datos por ahí, no los tengo a mano en este momento, después si quieren se los puedo pasar, lo que hicimos, pero lo que aumentaron muchísimo son los reportes de estafa, están como en el primer lugar, seguido de hostigamiento, y, sí, bueno, los casos de ingeniería social, suplantación, identidad, todo lo que entraría como en esa categoría, si se quieren, en las distintas modalidades, también en tercer lugar. Es como que van mareando, pero el top de los tres principales tipos, para decirlo de algún modo, serían esos. Las estafas, altísimo el porcentaje. Y, sobre todo, lo que estuvimos viendo es que aumentaron muchísimo los reportes de casos de violencia de género digital. Eso fue bastante desanimativo. Sí, va, no llamativo en el sentido de que ocurra, porque lamentablemente sabemos qué sucede, pero sí la cantidad de recepción de casos, ¿no? ¿Y cómo es que un ciudadano hace el reporte? ¿Sí? Y llama, hay una línea 0800, que después nosotros les vamos a ir pasando toda la información a los chicos, chicas y chiques, pero, ¿cómo es? ¿Cómo es el tipo de seguimiento que tiene? Bueno, ustedes le llaman ticket, me acuerdo, ¿no? ¿Cómo es el seguimiento? ¿Te llaman por teléfono? ¿Entrás por Instagram? ¿Cómo es? Sí, tenemos una línea de teléfono. Este en realidad es un número fijo, pero en este momento, como estamos trabajando mucho, yo algunos días voy a la oficina, pero en la mayor parte del tiempo estoy trabajando desde casa. Y, además, bueno, estuvimos haciendo tareas de voluntariado con cuestiones de la emergencia sanitaria. Entonces, la atención telefónica la suspendimos estos meses. Así que lo que estamos haciendo es recibir contacto vía, bueno, formulario web, correo electrónico, y sí, mucho por redes sociales, en general nos escriben los arroban o nos mandan mensajes de directos a cualquiera de las redes sociales. Fundamentalmente, Instagram y Twitter son como los lugares donde más la gente se contacta. Y después nosotros, si todo eso lo recibimos, tenemos un sistema en el cual registramos las consultas y vamos a los requerimientos, que sí, termina siendo un ticket, porque lo que tenemos que trabajar, a veces necesitamos trabajar con otras áreas de la propia Dirección de Seguridad, pero con otras áreas distintas, para hacer nada, bueno, dependiendo de lo que sea. Y, bueno, luego se le asesora a la persona en virtud de lo que haya sucedido y lo que quiera, porque, no sé, por darles un ejemplo, hay cosas que se pueden denunciar porque están contempladas en el Código Penal, pero a la gente no le interesa hacer la denuncia. Por ahí lo que le interesa es recuperar la información o, no sé, poder deshacerse de un malware, qué sé yo, lo que sea, y no le importa hacer la denuncia. Entonces, no requiere el tema de la parte de vinculación con fiscalía. Pero hay otros casos que sí, nosotros eso lo tenemos bastante bien articulado, trabajamos muy directamente con fiscalía de ciudad, con fiscalía de nación, en lo que corresponde a estafas, y también tenemos muy buenas relaciones con la policía, por ejemplo, de la parte del cibercrimen de la policía bonaerense, entonces, o para poder, cuando son personas de otra jurisdicción, poder decirlo, bueno, poder decir acá, poder decir allá, y que el trámite también le sea lo más fácil posible, porque la gente se encuentra con la situación de que a veces necesita ir a hacer una denuncia a la comisaría y no le quieren tomar la denuncia porque no saben qué es, o no es un problema. Por más que sí, lo tienen que hacer, pero bueno, ahí falta un montón de capacitación para los involucrados. Y bueno, tratamos como de allanar el camino y decirle, mirá, guardá esta evidencia, esto, aquello, para que después no lo objeten también, porque es otro tema, después se hace la presentación de la denuncia y si no presentas la prueba correspondiente, le cierran el caso. Es como toda una batalla que la experiencia con los casos nos ayuda como a adelantarnos y cuanto antes nos enteremos de lo que sucedió, mejor podemos asesorar. Vamos a hacer un ejemplo, Beru. Un caso de hostigamiento. Vos acabás de decir, bueno, nosotros estuvimos trabajando bastante con casos de hostigamiento en adolescentes, vos acabás de decir, por ahí, las personas que nos están escuchando no lo saben. Bueno, lo que acabás de decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que guardar? ¿Cómo se guarda? Yo soy un ciudadano, estoy recibiendo por Instagram, sí, mensajes, estoy siendo hostigada por una persona, me mandan imágenes, me maltratan, o sea, tengo bastante maltrato visual, para decirlo de alguna manera, ¿qué hago? Bueno, ahí lo principal, lo fundamental, lo que yo le digo a la gente que se contacta por este tema, ahí hay que discriminar si la persona afectada es mayor o menor de edad, porque eso también hay una diferencia ahí, ¿no? Si el que está siendo hostigado es alguien menor de edad, y el hostigamiento viene como por el lado de lo sexual, podemos pensar en una situación de grooming, que no sé si están todos al tanto de lo que significa, el grooming es un delito en Argentina desde el año 2013, y tiene que ver con la manipulación y el contacto de parte de adultos con menores con fines sexuales, a través de algún medio informal. Entonces, ahí como que en primera medida hay que pensar en esos casos, en el hipotesis que estamos manejando, bueno, discriminar a ver si la víctima es mayor o menor. Y después de menor, y tiene como todas estas características, rápidamente habría que pensar en una posibilidad de un caso de grooming, entonces ahí lo que se recomienda es, en principio, tratar de no contactar, no continuar la comunicación con el hostigador, porque cuando hay menores en el medio, y los padres o las madres o el adulto que se entere, generalmente el impulso que tiene es seguir hablando con la persona que está del otro lado, como haciéndose pasar por el chico o la chica, bueno, y eso no es lo recomendable, o sea, es muy difícil de manejar la situación por el grado emocional, ¿no? Porque imagínense que por ahí es un punto cuando los papás o las mamás se enteran, como que pasó tiempo y ya pasaron un montón de cosas, pero bueno, en principio es esa recomendación, y no borrar nada, no bloquear en lo posible, yo siempre digo, en la medida de lo posible, porque por ahí a la persona le afecta mucho la situación o la expone más, entonces bueno, se puede limitar el contacto y no borrar y no bloquear, es mejor, y lo que es súper importante es que siempre guarden las direcciones URL de los perfiles, si es un perfil de red social, lo mismo si es un sitio web, a ver si son juegos en línea, entonces bueno, ahí sí hay un chat y eso tiene como una URL especial, hay que guardarlo todo, además de, si quieren hacer, si tiene print, o sea, digamos, captura de pantalla, lo que sea, está bien, pero es súper importante guardar la URL, que en ese sentido va a ser más cómodo sacar todos los datos de una computadora y no de un celular, que capaz las aplicaciones ocultan las direcciones URL, y no es imposible, se puede, pero por ahí lleva como un poco más de paso. Eso para empezar. Ahora, si se trata de una persona adulta, todo esto que les acabo de decir de guardar las URL, hacer capturas y todo eso, desde ya, obviamente no se va a trabajar como un caso de grooming, porque ya al ser mayor de edad la persona afectada no cuenta como grooming, pero sí se puede trabajar como hostigamiento, y ahí hay que ver, porque el hostigamiento tiene como distintas variedades, o sea, puede ser simplemente un hostigamiento esto de el acoso y la insistencia de alguien que se comunica conmigo, y por ahí no necesariamente me manda contenidos agresivos, pero sí es invasivo, porque no ha pasado, hay cosas así. Después están los que sí también son de carácter sexual, y después están las cuestiones de, por ahí habrán escuchado la palabra, sextorsión, porno de engaño. Porno de abranza. Sí, todo lo que tiene que ver con difusión de contenido íntimo, bueno, eso también en cierto modo está relacionado con el hostigamiento, porque muchas veces empieza por ahí el tema, o deviene hostigamiento, o no sé, en una actividad que si alguien publica una foto mía íntima, por ejemplo, ha pasado, esto que les cuento de los casos de violencia de género digital, muchas exparejas crean perfiles en el sitio web de escort, de acompañantes, dices yo, con imágenes, videos que tenían de la relación previa y con los datos reales de la persona, de la chica. Entonces después empieza a ser hostigada por desconocidos, que le solicitan, sí, ahí está pidiendo usted la bullying, claro, también eso. Entonces, bueno, dependiendo de cómo sea la cuestión, el grado de afectación de la persona, qué es lo, digamos, hay que como hacer un, por eso cada caso es como específico, hay que ir viendo punto por punto cuál es la necesidad de esa persona, qué es lo primero que quiere, si estar debajo de ese contenido, en la medida de lo posible, o como frenar la viralización, o si quiere saber quién es, o hacer la denuncia, digamos, en virtud de todas esas variables, ahí asesoramos. Pero como general, lo que es resguardo de evidencia es eso que les decía, que hay que guardar sí o sí la URL, hasta el captura de pantalla, guardar la URL también de las publicaciones, porque a veces la gente solo guarda la del perfil, pero después cada publicación tiene su URL especial, y eso también hay que guardarlo, porque al momento de generar un, de hacer una denuncia, y de enviar la información a la red social que corresponda, es necesario detallar esa URL, porque es lo que no se puede, o sea, ¿se pueden modificar las de las cuentas? Sí. Nosotros después lo que hacemos es un trabajo de sacar la ID de las cuentas, porque vieron que si yo robo una cuenta, por ejemplo, no sé, robo la cuenta de alguien de Twitter, le puedo cambiar el barra tal, digamos, sigue siendo la misma cuenta, pero yo lo puedo hacer. Sin embargo, esa cuenta, lo que no le va a cambiar nunca, es lo que se llama ID. Hay una manera de sacar la ID, entonces, pero para eso se necesita la URL, y se necesita también el usuario. Y es bueno tenerlo, por más que si alguien robó la cuenta y le cambió, porque después, si se hace una investigación y se verifican los logs, va a estar la secuencia de cambio, digamos, de toda esa información, y va a constar eso. Entonces, es bueno tenerlo. Así que por eso es muy importante, antes de hacer nada, tomarse el trabajo de resguardar todos estos datos. Bien. Y decime, acá los chicos te están preguntando, supongamos que es una cuenta fake, ustedes hacen el, digamos, yo recuerdo de que ustedes llegan hasta la última instancia, a veces se tarda, no es inmediato, cuando uno hace un reporte, a veces tardamos, en un caso que nosotros manejamos, tardamos nueve veces de hacer el seguimiento, pero lo encontramos, digamos, terminó, el caso se resolvió. ¿Qué pasa con las cuentas fake, Belu? ¿Cómo, cómo, qué es lo que sucede? Las cuentas fake, vos decís, alguien que tiene una cuenta falsa y usa esa cuenta para, digamos, Para hostigar. Bueno, ahí, a ver, el tema es este, yo voy a denunciar, hay toda una cuestión controversial en internet, ¿no? Porque el anonimato es valorado, de hecho, en muchos sentidos, y entonces, esta posibilidad de que yo puedo rápidamente abrir una cuenta sin dar mis datos reales y usar, no sé, hay muchos activistas que la usan, digamos, muchas organizaciones que se valen el anonimato, y está bien porque acá entra en juego una cuestión con la libertad de expresión. Entonces, esto es una guerra, digamos, una disputa intelectual, si les interesa el tema, los invito y las invito a que busquen información, porque hay de todo. Entonces, las cuentas fake siempre van a existir, no necesariamente el que usa una cuenta falsa o no representativa de su persona, digamos, está con intenciones de delinquir, simplemente uno a veces, yo de hecho tengo pre-cuentas que uso para probar alguna aplicación, ¿no? Como se les dice, a veces son cuentas que nos permiten tener una identidad descartable al momento de hacer algunas pruebas o, qué sé yo, ingresar en algunos sitios, y no querer necesariamente quedar relacionada a tu identidad digital con ese espacio, esa aplicación, lo que sea. Ahora, si es una cuenta fake que nosotros detectamos porque otra persona recibe alguna agresión de parte de esa cuenta, ahí entra la importancia de resguardar correctamente toda esta información, porque lo que suele suceder, y esto lo digo en general, ya les digo, no lo tomen como un absoluto, hay que ver caso por caso, pero lo que pasa, en la mayoría de las veces, si hay un ataque dirigido hacia una persona, digamos, si el asignamiento va muy dirigido a una persona, un grupo de personas, o lo que sea, es probable que el mismo agresor tenga varias cuentas distintas. Sin embargo, al momento de después desarrollar la investigación, si yo puedo aportar toda esa información, el investigador que esté a cargo de la causa va a poder hacer la relación entre, bueno, esta cuenta hizo tal o tal o cual, con toda la información que se pide a las redes y demás, ¿no? Considerando que en este caso se va a la justicia y se hace toda la vía investigativa correcta. Se pueden establecer patrones y va a haber coincidentes, qué sé yo, precio de localización, de IP, un montón de cosas que pueden después ayudar para detectar quién es. Pero en principio una cuenta falsa, la existencia, la mera existencia de una cuenta falsa, no es un delito, no está mal. Cualquiera de nosotros podríamos tenerla. De hecho, yo tengo algún mail ahí. Tenemos más cuentas. Ah, mirá vos. Tengo un mail que uso para abrirse a quienes en otro lado, ¿viste? En una aplicación. No somos el modo oculto que siempre me decís. Es una cuestión de libertad de expresión. Hay ríos de tinta escritos al respecto y discusiones no resueltas, ¿no? Porque esto es algo muy actual. Bien. Ahí están llegando, te preguntas. No, no, perdón, José Tomás Belón. No leas el chat porque te me vas a distraer, escúchame. El tema de ingeniería social lo vamos a trabajar, ¿sí? Porque es súper importante que desarrolles este concepto y que ellos comprendan, o sea, de cuándo un ciberatacante va a entrar a hacer tu ingeniería y cómo se utiliza la ingeniería social. Entonces, espera, te leo consultas o preguntas que vas llevando. Pero, Franco, te pregunto una consulta. En los casos de acoso a menores me han duchado en línea. Si algo que has tenido muchísimo. ¿Conviene denunciar solo en el juego o vas a lo asir? ¿Cómo intervienen las plataformas de juego? Lo has tenido en el Club Pingüin y en otros casos. Ahora está Roblox, vieron que hay noticias todo el tiempo sobre los temas con ese juego. A ver, ¿quién recomiene denunciar en la mayor cantidad de lugares posibles? Hay una cuestión, sí, estratégica, de que a veces, si vos vas a hacer una denuncia en el circuito de la justicia, digamos, en el tema de acoso a menores, como dije antes, es un delito donde plaga en el Código Penal, con lo cual eso se denuncia en una fiscalía. O sea, ¿te hago la denuncia vos al vasir y después a una fiscalía o vos la monitoreas? Nosotros lo derivamos directamente a la fiscalía. Para lo que es Ciudad de Buenos Aires, tenemos un contacto muy, muy afectado con la fiscalía que corresponde y que toma todo lo que es delitos informáticos. ¿Qué es la fiscal Dupuy? Sí, exacto. Ahora se llama UFERITI. Porque incorporan también todo lo que, como cambió el código internacional en la ciudad, se incorporaron conductas dañosas nuevas, bueno, ellos trabajan todas, agrupan las tres fiscalías que hay de fiscalizar. O sea, nosotros le preparamos todo, ya le entregamos como el resguardo de... Le ahorramos trabajo y lo que hacemos en realidad es acelerar un poco los procesos para que no se pierdan las evidencias y cuando ellos reciben el caso, si es necesario pedir una preservación de perfil o de prueba, digamos, a la red social, sin todavía mandar el extorto, lo que sea, te ahorras de tiempo y en informática el tiempo que ahorres es como mayor grado de posibilidad de resolución exitosa, digamos, o llegar a un buen lugar. Entonces, por eso decidimos trabajar así. Bueno, en este caso, lo que yo les decía, si se va a hacer una denuncia, cuando se trata de acosos menores, yo siempre, pero sobre todo en este caso, aliento a que se den las denuncias. Entonces, a veces, estratégicamente, pero es una porción de minutos, antes de denunciar en la plataforma, por ahí, porque puede ser un juego, o puede ser una red social, yo recomiendo extraer toda la información, copiar los links, hacer la captura, todo, y luego reportar la cuenta. Porque si lo hago al revés, corro el riesgo de que cuando quiero después ir a copiar toda esa información, ya no pueda. O porque la dieron de baja, o porque la persona se dio cuenta, digamos, el que está usando esa cuenta se dio cuenta que hay algo raro, que entonces empiezan a borrar cosas. Las personas que están en la red, acosando niños y niñas y adolescentes, están súper afilados con esto. O sea, son personas que se dedican a este tema, entonces, es como las medidas contra forense, digamos, en los delitos, digamos, tradicionales. Bueno, se llama igual, de hecho, porque está la informática forense, entonces están como acostumbrados a tratar de ocultar sus huellas. Por más que no lo puedan borrar del todo, pues nos dificulta un poco más el acceso a la evidencia. Entonces, sí, está bien denunciar a las plataformas, pero yo recomiendo antes guardarnos la información. Agustín, Elian, acá tenemos un influencer, pero de redes, que es Agus. ¿Qué estás preguntando, Agus? No, estaba preguntando qué pasó cuando, bueno, cuando te caen de asientos, o de a decenas, porque, bueno, cuando haces política, viste, amenazas de muerte, insultos a tu hija, en fin, demasiadas de todas esas cosas, muchas, viste, y muchas veces, a veces, yo no le doy ni bola, o sí, o te mando bien a cagar, pero otras veces, perdón, ¿no? Pero otras veces, a veces me enojo y digo, bueno, a este lo voy a denunciar, porque como muchos policías, viste, me amenazan de muerte, capaz. Entonces, no es muy gracioso el tema, o gendarmes, o gente así, porque en mis posiciones políticas, decís, bueno, este tipo capaz es un poco más peligroso que el común de los trolls de Twitter. Entonces decís, bueno, algo voy a hacer, pero después no sabés muy bien. O sea, cómo llevar a cabo. Decís, bueno, le saco un captura de pantalla, no sé, hago una publicación, escribiendo lo, viste, no sabés qué hacer, en realidad, cuando te insultan así, virulentamente. Sí, es el riesgo de la exposición, que no debería ser, ¿no? Digo, yo siempre digo lo mismo, a ver, la violencia que vemos en el entorno del ciberespacio es, ni más ni menos que la violencia social, ¿no? Es un espejo, no es nada lo común, no inventaron nada, es lo mismo. O sea, nos manejamos, nuestras sociedades son violentas, y por eso pasa lo que pasa. Y bueno, lo que sí se posibilita mucho más, o aumenta las posibilidades de poder como ejercer esa violencia. Mira, en ese caso, es una decisión muy personal, porque es tu vida, tu identidad digital, y también, por lo que entiendo lo que decís, hay una cuestión con personas de tu familia involucrada, qué sé yo, si es una amenaza de muerte, si se trata de, porque uno puede estar en desacuerdo político, o ideológico, lo que sea, después dijiste las típicas chicanas, los haters que acotan en ese sentido. Ahora, si hay una amenaza de muerte de por medio, y a mí me parece que, qué sé yo, no es para tomarlo en chiste, lo que ahí se convendría hacer en ese caso, si vos querés hacer una denuncia, es, como te digo, guardar la URL de las publicaciones específicas. Pero mensajes privados, también guardo capturas de pantalla. O sea, porque te mandan a la página. Si te cruzo por la calle, te vas a ver, te vas a hablar, mil cosas, las que se te ocurran. Si tenés un mensaje privado, dejá ese chat ahí, manténlo, no lo borres, y entra al perfil de la persona que te mandó los mensajes, y también guardas la URL de ese perfil, con el arroba al usuario, y captura de lo que hay en el perfil. Y con eso se puede hacer una denuncia. Ah, acá en donde estás trabajando vos, digamos. Sí, podrías hacerlo con nosotros, y después ahí te llevamos al lugar, digamos, de la justicia que corresponde. Bueno, lo voy a tener en cuenta, por si alguna vez me vuelven a asustar. Gracias. Sí, no, no, de nada. Emilia también te está preguntando, Emilia, ¿querés hacerle vos o Leo? Ay, Emilia, sí, perdón. Porque tiene el nombre de Emilia, pero no es Emilia. Te está preguntando, no me acuerdo cuál era tu nombre. No, eh... No te lo pregunté, eh. Yo entré con el... Entré con la cuenta de mi esposa. Ah, acá hay una cuenta de identidad. En vivo. Bueno, perdona, hacemos el... ¿Te contestó? ¿Te contestó? Sí, más o menos, sí, también. O sea, yo me pregunté lo de las cuentas fake, si se podía llegar, digamos, de alguna manera también, por la misma situación, por la misma situación de amenazas de muerte que recibí y demás. Ah, bien. Bien. Ya estás contestando, Belú. Juliana Nieto también te está señalando. Juliana, ¿querés hablar directamente o te leemos? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Belú. Buenas tardes, Juli. Yo quería consultar más ahora que están saliendo noticias también con respecto a las cuentas de bancos que se crean falsas y suben publicaciones. Es como si fuera una cuenta real, que si bien dijeron que las cuentas oficiales tienen que tener el tilde azul. Muchas veces, más allá de eso, las personas terminan cayendo igualmente y, bueno, eso es súper peligroso porque si son personas grandes, como vos decís, o alguna otra persona que no está muy informada, termina pasando datos que capaz... Quería saber si estaban al tanto de eso, si reciben reportes y qué hay que hacer, si te llega alguna información así. Sí, estamos muy al tanto de eso. Bueno, lamentablemente, es uno de los casos, es uno de los que en cuarentena se creció exponencialmente. De hecho, hace... Bueno, ayer estuve en una reunión con gente de un banco particular que nos pidió ayuda. Lo digo porque igual lo van a ver en nuestras redes sociales con Banco Ciudad, sobre todo porque, bueno, es un banco del Estado, digamos, que corresponde a la jurisdicción. Porque están teniendo muchos problemas con eso, no solo el Banco Ciudad, un montón. De hecho, nos decidieron que, por ejemplo, el Banco Galicia decidió dar de baja todas las puertas de las redes sociales porque ya estaban hartos de esa situación. Y nosotros hace alrededor de dos meses, más o menos, no me acuerdo bien, trabajamos un caso bastante grande con otro banco, en este caso un banco privado, que había un montón de gente que había sido afectada. Tres de las personas a las cuales las habían contactado tuvieron daño patrimonial después de la robada en plata de su home banking. Todo eso hicimos, tuvo una gran investigación, prelimina, digamos, una recolección de todas las pruebas y todo el contacto con personas. Es un trabajo muy dormida, pero bueno, quedó a cargo nuestro y eso se derivó en una causa que actualmente está llevando adelante la UFETI, que es la Fiscalía Socialista de la UFETI. Y sí, lamentablemente hay un montón de casos así, no necesariamente tienen que ser personas grandes ni no informadas, es una cuestión de la inmediatez y de la urgencia que uno tiene a veces de solucionar algún tema y caes con un charlito en esta clase de mentiras. Pero bueno, ahí nosotros sí, todo el tiempo estamos concientizando en ese sentido, ahora ya les digo, vamos a entablar como una, ayudarlos a potenciar la campaña de concientización a la gente de la ONCO en particular. Y hemos dado, bueno, ahora en este contexto o de webinar específico sobre lo que es transacciones online, sobre todo apuntando a lo que es compras y transacciones bancarias, pero lamentablemente el problema es que el eslabón más débil de la cadena en este punto y en todo, pero sobre todo en estas cuestiones que tienen que ver con estafa y engaño, y ahí entra lo de la ingeniería social que decía Estela, es la tendencia del ser humano a, en principio, no sé, ciertos rasgos de cómo nosotros pensamos que hacen efectivos estos métodos, ¿no? Que buscan como la debilidad para conseguir la extracción de información o, bueno, sí, en este caso la extracción de datos que luego les permite acceder a cuentas bancarias, por ejemplo, y robar dinero. Hay una cuestión con la no, no querer decir que no, los seres humanos como tenemos esa tendencia, no decir que no, entonces eso como lo usan a favor, todas estas técnicas se basan un poco en ese postulado, también en el postulado de autocompletar, que es típico en los casos de phishing, o mismo estos engaños, porque los arroba tal de los bancos, por ahí el Banco Ciudad, en lugar de la I, es una L, porque la gente viene rápido y vos lees que dice Banco Ciudad, o mismo con los dominios de los sitios web, esas son estrategias que se ven todo el tiempo, y es increíble decir por qué siguen funcionando, siguen funcionando porque seguimos siendo, en ese punto no evolucionamos como especie, ¿no? Tenemos como esta característica, lo mismo cuando te llaman por teléfono, ¿no? Esto se engaña, el cuento del tío, le podemos decir, es lo mismo de siempre, solo que ahora trasladado al entorno digital. Y bueno, no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero sí, estos casos son muchísimos, y lamentablemente más que concientizar, y tratar como todo el tiempo de reforzar el mensaje, de prestar atención, todo lo que ya sabemos, pero a veces igual nos pasa, y después, bueno, brindar asistencia cuando pasa lo que pasa, pero es bastante frustrante en ese sentido, en la situación. Hacés como mención en lo que es ingeniería social, como cuatro pasos que son muy importantes para tener presente. Como usuario, no brindar, siempre decís, no brinden información sensible, el tema, como recién señalabas, concientización, verificar la fuente de información, del correo que te está entrando, ir viendo, como vos decías, que el URL sea con tilde, y hay una más, que es la actualización de los equipos y las aplicaciones con antivirus. Pero, ¿qué pasa con la información sensible? ¿Cómo, cómo, porque en realidad, todo lo que posteamos es sensible? ¿Cómo discriminamos ahí? Claro, a ver, de acuerdo, vamos a discriminar, o sea, sí, yo puedo considerar cierta clase de información como sensible por el impacto que tiene hacia mí, para, si nos vamos a basar, por ejemplo, en la normativa argentina, de qué se considera un dato sensible, no, están bien especificados cuál es la información y qué se considera dato sensible. Pero sí, puede pasar que, de pronto, yo subo una foto, o, no sé, hago un comentario, que por ahí es inocente, pero para mí es sensible, sí, se van a interpretar, o lo que sea, digo, ahí es como una cuestión de la subjetividad que hay que ver. Ahora, por ejemplo, ayer, en esta conversación que teníamos con la gente del banco, estábamos pensando, bueno, en estrategias de cómo hacer para, como, acercar el mensaje y que sea, como, más recibido, ¿no? Para que la gente, como, tome conciencia, y pensábamos, decíamos, bueno, es difícil, porque, por ejemplo, si yo pongo el ejemplo y hago como la analogía, cuando no le daría la llave de tu casa a un extraño, una de las que decía, pero si se lo podés a pensar yo, si a mí tengo un problema con la cerradura, el cerrajero sí se la doy, o si quiero hacer una copia, sí se la doy. Y es cierto, pero, ¿qué pasa? Acá la clave es, como se trata de datos sensibles, sobre todo cuando tiene que ver con esto, con accesos a cuentas bancarias, a cuentas de correo, a lo que sea, el punto es que no, es como se dice, no poner los huevos en la misma canasta. Yo le doy la llave al cerrajero para que me haga una copia, pero no le estoy dando la dirección de mi casa, ni diciéndole de qué puerta exactamente es la llave. Entonces, por ahí entran en importancia y se puede ver claramente por qué insistimos con activar el segundo factor de autenticación, porque a vos se pueden robar la contraseña, alguien la puede adivinar, si eso es una contraseña un poco fácil o poco segura, pero si tenés activo el segundo factor, es una barrera más de seguridad, entonces, digamos, alguien puede intentar ingresar ahí, pero seguramente no pueda, o te vas a dar cuenta rápido y vas a poder tomar alguna medida. Si dejamos todo al viento, como yo digo, ahí ya es más difícil y muchas veces me pasa que cuando hablo de este tema, y se lo hago cuando lo que tiene que ver con dispositivos móviles, hay mucha gente que dice, no, yo mi celular no lo bloqueo porque no tengo nada que ocultar y nada, no tengo ningún problema, a mí me da risa porque yo les pregunto, ok, vos no tenés nada que ocultar, pero cuando te vas de tu casa, cerrás con llave, digo, ponés alguna medida de preservación de tu diversidad, sí, claro, digo, ¿qué es el tema? ¿te escondés ilícitos adentro de tu casa? ¿tenés algún cadáver escondido? Claro, como si fuese necesario tener algo que te complique legalmente para pretender preservar tu intimidad, la gente se ríe pero lo digo a propósito porque en el celular actualmente con cualquier dispositivo móvil que usemos aquí para trabajar, estudiar, tenemos acceso a prácticamente todo lo que lo que hace a la vida de un ser humano hoy por hoy, en el celular tenés aplicaciones en el banco, tenés los contactos de tu familia, tenés los chats que a veces es más peligroso que alguien acceda a tu chat de WhatsApp que por ahí, no sé, entra al phone banking porque ahí hay un montón de información todo el tiempo uno se pasa datos con su familia con el que sea muy privados entonces es súper súper importante entender que el resguardo de la información y la privacidad no pasa por una cuestión moral de si es grave o no grave si alguien te podría escandalizar porque le llera tal o no tal conversación sino más bien por el riesgo que corremos de dejar toda esa información al alcance de cualquier persona, ¿no? Claro, bueno, ahí yo ya no subo cuando habla de capitalismo de vigilancia dice justamente esto que vos estás señalando que es un error decir no pasa nada no tengo nada que ocultar sí, es tu vida personal tu, digamos, tu vinculación es tu punto de vista tu sentimiento este deseo que no seas humano y entonces esto que estoy contando esto sí es importante que no sea vulnerado por lo tanto sí es todo lo que yo pongo todo lo que yo hago es importante y no es que vos tengas los secretos de la NASA como dice no tengo los secretos de la NASA no me importa sí, todo lo que vos estás haciendo es importante y parte de la ingeniería también por ejemplo si yo estoy diciendo bueno, buenas noches no voy a descansar y todas las noches en Twitter estoy señalando y estoy armando un perfil también estoy contando cuando alguien puede hacerme un phishing esto es muy común que el phishing sucede cuando alguien está haciendo una ingeniería social sobre los sujetos y digamos uno tiene ciertos comportamientos que son recurrentes entonces yo sé cuándo Belén se va a dormir entonces yo sé perfectamente cuándo sus cuentas si no tienen el doble factor de autentificación son más vulneradas está pasando que también dentro de los celulares ahora que uno se maneja más por celular y entre las cuentas de mail más por celular y comparte en el drive documentos y esto también te acordás que nos pasó se comparten las claves para poder ingresar y de repente como uno actualizó sus fotos de repente tiene acceso a las carpetas del otro y entonces ahí también tenemos un problema de vulneración de datos ahí velustes hicieron toda una tarea como de educativa contando del doble factor del que no se compartan las contraseñas esto lo seguís viendo igual por más que yo esté hablando porque es como les digo o sea yo puedo compartir puedo decirle a alguien una clave si yo no sé estoy lejos y necesito que alguien de mi familia vaya por mí al cajero porque nada no puedo ir o mismo ahora nos pasa que ojalá no pero digo alguno de nosotros resulta afectado por COVID una pavada no necesariamente que esté internada pero no puede salir de su casa y necesita extraer dinero de un cajero electrónico por decirles un ejemplo es claro que le vas a pedir a alguien de su familia que lo haga entonces esa persona puede tener la tarjeta y vos podés mandarle la clave en un mensaje por ejemplo pero no van a estar las dos cosas juntas si yo le mando la clave la contraseña digo el usuario todo a una persona en el mismo mensaje nosotros siempre alentamos eso tratar de usar por ahí sí claro siempre es mejor usar software aplicaciones que tengan medidas de seguridad como cifrado o posibilidades de destrucción eso siempre es mejor pero digo si no se puede como mínimo separemos porque entonces si alguien accede a esa información no lo va a poder relacionar o por lo menos no inmediatamente si me están haciendo una ingeniería social y me están estudiando a mí para hacer un patrón de comportamiento bueno sí claro si alguien te toma todo el tiempo pero la gente que está a la pesca de la distracción el delincuente informático estándar no quiere no está dispuesta a entregar tantas horas tanto trabajo para conseguir lo que quiere buscan lo que le resulta fácil entonces ahí es cuando en las campañas más tíos por ejemplo de phishing diciendo hola tal tenemos imágenes tuyas de que entraste a una y te ponen no sé vos tu contraseña de mail es xxx una contraseña que la persona reconoce como que sí que la gustó incluso capaz la sigue usando dice tenemos imágenes tú de que entraste un sitio web para adultos y que no sé qué si no nos haces un depósito de no sé cuántos bitcoins en tal extra virtual vamos a empezar a difundir entre tus contactos la gente entra en pánico porque reconoce esa contraseña como propia y entonces probablemente ingresó a algún sitio de contenido para adultos lo cual no es ningún pecado pero no sé hay también cuestiones de tabús sociales que no vienen al caso pero bueno por eso tienen efecto estas campañas entonces entran en terror y piensan que es verdad y si te pones a mirar en detenimiento el texto de cómo está escrito el correo y todo te das cuenta que no es algo dirigido lo que pasa es que esa es otra característica de lo que se llama identidad social como que se basan en la emoción más que en la razón la gente cuando se asusta no puede pensar y después lo que pasa es que todas esas contraseñas están públicas en las listas y listas que hay de brechas de seguridad que van saliendo vieron que dos por tres en una noticia a Yahoo le sacaron no sé cuántas cuentas se filtraron un montón de cuentas de usuarios y contraseñas de Yahoo de tal o cual de no te da ese ejemplo Belén Yahoo ¿cómo? Yahoo Yahoo no pero es que sigue sigue estando y sigue no era una broma era una broma era una broma para distancia las siguen usando las siguen usando y las listas con el usuario y el mail siguen estando disponibles en la web o por ahí están circulando entonces por eso es la contraseña y bueno y la gente lo usa y por ahí más o menos un millón de correos pero con que no sé del millón 100 caigan en en la trampa que es un porcentaje muy bajo ¿no? entre el total y el número final es un montón de plata el tema es que no están dispuestos a dedicar tantas horas de trabajo el tipo que busca lo fácil de esa clase de delincuencia distintos son los casos de hostigamiento o persecución específica y dirigida como lo que hablábamos antes que bueno ahí en general hay una relación vincular de algún tipo algún interés de otra clase y bueno ahí sí es un poco más complicado en ese sentido pero en los típicos de ingeniería social no tienen esta característica de masivos y que alcanza con borrar el mail y ya está bien decime ¿avanzó la legislación en Argentina con respecto a derechos de olvido? ¿avanzó algo más? porque sabemos que en Europa es un concepto vigente en la Unión en Europa en la Unión Europea está vigente pero hoy en Argentina no hay ¿qué pasó con eso? Argentina no no, de hecho creo que está el proyecto de ley incluso presentado no sé en qué cámara quedó la verdad es que le tendría que buscarlo pero no no se funcionó nada no se continuó tampoco el tema ¿y ustedes tuvieron alguna denuncia referente a derecho de olvido para que se digamos para que se ejecute dentro de la ciudad? claro en realidad la gente ni siquiera se dice no yo quiero forzar mi derecho al olvido por tal contenido porque ni siquiera por ahí está difundido el término ¿no? que es un tal pero si pasa mucho sobre todo estos casos que les contaba de violencia de género digital yo quiero que lo ven de baja y que deje de circular su contenido en internet y lamentablemente no es posible nosotros podemos sí ayudar a hacer la gestión en la solicitud de baja de los contenidos en sitio por sitio sobre todo cuando se trata de esos sitios así de contenido para adultos justamente por una cuestión de protección de datos personales tienen la obligación de disponer la posibilidad de que la gente pida la baja de tal o por otra cosa y lo respetan es medio difícil encontrar como el formulario y la manera de hacerlo pero lo hacen porque están obligados y lo saben pero después si en el medio en la brecha de tiempo que ese contenido estuvo colgado X cantidad de personas lo descargaron lo copiaron hicieron captura de pantalla y luego lo vuelven a difundir pudo haber pasado tranquilamente y ahí no se puede hacer mucho incluso estando vigente la ley de hecho de olvido porque esto como todo el tiempo está revisando y en todo caso está pidiendo la baja y solicitando pero no hay forma y esto esté la legislación no hay forma por el propio funcionamiento y la propia característica de lo que es la red internet en general de eliminar un contenido definitivamente y para siempre ¿no? por cómo funciona la red es una de las ventajas digamos que nos da esto mismo hace que si algo se impunde y no queríamos que esté disponible bueno es difícil bajar es imposible de hecho bien Ale mientras yo voy a copiar el mail de denuncias de la unidad fiscal especializada porque creo que todos conocemos la actuación de la fiscal sobre todo en el caso del hospital Garrahan ¿no? y de cómo ella actuó rápidamente y hubo un caso también en el inicio de la pandemia con una persona aquí en Flores que digamos era un docente no sé si lo recordás bueno ella actuó muy rápidamente en este último creo que fueron como cinco días que tuvo y ustedes actuaron con ella Ale no sé si vos querés hacerle alguna digamos hacerle alguna recomendación o que Belén hable sobre algún tema no no me parece que yo recién puse un tweet ahí me parece que es muy muy enriquecedor lo que está diciendo en el sentido de cuántas diferentes cosas van pasando pero también me parece que y creo que ella lo dijo bien claramente ¿no? o sea así como en la vida real se denuncia no sé el 1% de los delitos y no sé cuántos se condenan el 1 por 10 mil o el 1 por un millón no sé en fin digamos hay una gran asimetría entre lo que pasa y lo que debería pasar ¿no? en el caso de la ciberseguridad o del mundo digital etcétera todavía es más dramática la distancia porque el analfabetismo digital es infinito por un lado entonces ahí habría que haber todo el trabajo de de analfabetismo digital desde la primaria digamos o en lugares informales bibliotecas públicas o lo que fuera y el otro tema es la simetría que tenés entre quiénes son los dueños de la plataforma de datos y cuál es tu potestad ¿no? hubo escándalos muy grandes por ejemplo con Google porque Google tiene una política universal de noticias y de repente tanto en Google como en algunas otras plataformas se vendían objetos nazis en Francia por ejemplo y se armó un escándalo con eso porque está prohibido la venta de memorabilia nazi pero eso en Estados Unidos no en Francia entonces vemos todas las dificultades que tienen los estados nacionales las regulaciones nacionales cuando existen el tema del derecho de olvido es una cosa muy potente en Europa pero prácticamente muy light en Estados Unidos y en existencia de nuestras regiones ¿no? entonces lo que sale a la luz con esto es la dificultad de ejercer este tipo de tareas en una gobernanza que no es global en países que todavía se siguen manejando con leyes totalmente locales o nacionales frente a fenómenos que son globales ¿no? y eso te pone una situación de mucha desventaja ¿ustedes cómo hacen con esto María Belén? por ejemplo las provincias tienen este tipo el mismo tipo de sistema que tienen ustedes de observatorio de ciberseguridad ¿cómo funciona la cosa a nivel federal acá en la Argentina? no es una gran pregunta la tuya no no hay una como un grupo no me acuerdo se llama bueno no me acuerdo la palabra es como una congregación federal que se formó en materia de tecnología y uno de los temas es ciberseguridad y había como medio una idea una iniciativa de ir haciendo esto mismo replicar aprovechar también el modelo que nosotros lo hicimos primero no vamos a hacer por eso para generarlo en las provincias hay provincias que están intentando montar su propio centro de ciberseguridad pero hasta el momento no existe hay uno en la provincia de Buenos Aires pero no está activo creo que funcionan más como eran en el pasado que daban asistencia al gobierno de la provincia creo que nosotros solamente atendíamos a la ciudad y bueno ellos están más abocados a seguridad informática a la organización gobierno pero después no existe por eso la verdad es que nosotros recibimos las consultas y tratamos de colaborarle a cualquier persona más allá del lugar de residencia porque personalmente yo soy la que hago la gestión de los incidentes que provienen del exterior que no son de gobierno y además tengo la convicción de que el Estado tiene que estar para todas y todos entonces me parece que así como internet nos demostró que evidentemente la geografía se puede trascender y es así me parece que corresponde que sea un organismo estatal a disposición pueda dar atención a todas las personas por eso también es que intentamos generar estos lazos con los organismos que sí funcionan y que podrían recibir las denuncias llegado el caso en las otras provincias sobre todo lo que es provincia de Buenos Aires para facilitarle la la el tratamiento a la gente a veces lo que la gente necesita simplemente es asesoramiento y saber bueno cómo hago para denunciar esto y con eso ya se conforman no todos quieren ir a la justicia porque sabemos también lo que implica hacer una denuncia acá en nuestro país que en cualquier parte del mundo pero a veces meterse un proceso que no sé si todos tenemos ganas de serlo entonces a veces lo que se necesita es alguien que te escuche que te diga que hazte tranquila que no sos la única persona a la que le pasó esto lo podés resolver así y ya está y bueno para eso nosotros en ese sentido lo que recibimos respondemos no es que discriminamos pero bueno si sería el mundo ideal sería que cada provincia tenga su centro por una cuestión también de que cada comunidad es distinta y las problemáticas y las necesidades son diferentes en cada lugar entonces para que se pueda ajustar a ese lugar a esas personas qué sé yo lo que hay es esto y bueno pero yo no pierdo la esperanza de que surja por sobre todo porque aparte nos pasó esto de 2020 con la pandemia que nos demostró que la virtualidad es un camino de ida muy de ida y entonces evidentemente hay que tomar medidas para también proteger a las personas y regularse estas cuestiones si hay intereses de capital que nos exceden a todos que exceden a las naciones que exceden a los gobiernos es algo muy cierto lo que vos decías pero yo igual creo que que bueno si bien es difícil y hay cosas muy grandes de por medio me parece que siempre hay que apostar por buscarle la vuelta porque o sea si lo creamos los humanos los humanos deberíamos poder buscarle la solución Pelén ¿hay algún área que vos pienses que en el campo de la comunicación digamos estamos con estudiantes que están a punto de graduarse y aparte al mismo tiempo generan a través de sus actividades desde escriben en blogs acá tenemos influencer aquí lo veo a Agus Elian pero ¿dónde ves que el campo de la privatización debería estar como más presente en términos de bueno el tema del phishing el tema del grooming porque son temas que son súper recurrentes ¿dónde uno debería empezar a hacer más sintopía? Es una buena pregunta yo soy de estilo pero yo siempre encima de las preguntas le busco la vuelta por estar horas y horas pensando yo creo que en principio sobre todo cuando se trata de gente que tiene la tarea de comunicar más allá de problematizar y tematizar una cuestión por ejemplo lo que vos acabás de decir esto de phishing que es importante ¿no? a los fines de concientizar me parece que lo que hay que hacer a mi criterio es apropiarse de esto entender que esto nos pasa a todos y tomarlo y digamos y comunicar ya con esa premisa de base de que esto está sucediendo no solo como para que no sea una idea de bueno pasa esto yo te voy a explicar cómo digamos entender que estamos todos en la misma historia porque el que escribe también entra con banking ¿no? el periodista que hace una nota o el comunicador entonces estamos todos porque si nos pasa eso como que siempre nos despegamos del problema y parece que el que habla nunca le pasó y la verdad es que sí a todos nos pasó entonces creo que también eso es una manera de acercar porque me parece que lo principal sobre todo con lo que hace a las temáticas de tecnología es acercarnos y que no sea visto como algo de ciencia ficción es increíble pero esa disociación está todo el tiempo yo la veo los pibes hoy nacen con un celular en la mano y sin embargo piensan que lo que pasa en el celular lo bloquea en la pantalla y desapareció y tiene más materialidad que lo corporal digo ¿no? es increíble es como un medio paradojal pero sucede y me parece que lo principal es como lograr romper con esa idea con la idea de la separación entre lo virtual y lo físico porque el hecho de romper con esa falta de idea de separación nos va a ayudar a que después los mensajes digamos que sean mucho más permeables ¿no? la recepción yo pienso eso me encantó tu respuesta la verdad me encantó escúchame y para que ellos puedan ver un poco más de materialidad en relación a esto ¿te acordás que hablábamos bastante de los incidentes que ustedes tuvieron en los Juegos Olímpicos de la Juventud? una audiencia ¿qué van a tener incidentes en los Juegos Olímpicos? y ustedes estuvieron enloquecidísimos con las delegaciones y con los hackeos que había hacia las delegaciones digo algo que parece tan los Juegos Olímpicos que la ciudad lo patrocinó no te estoy diciendo cuando llegaron a los presidentes te estoy haciendo algo mucho más menor más acontado en la Villa Olímpica ¿qué despliegue hicieron y qué ataques tuvieron? porque hubo mucho ciberataque ahí sí no el despliegue fue inmenso la verdad es que excede mi recuerdo lo que sí me acuerdo chicos es que fueron no sé un mes y medio agotador los 12 días que duraron los Juegos fue extenuante el trabajo que tuvimos porque aparte teníamos que hacer guardias 24 por 7 y era como un turno rarísimo de trabajo fue una locura pero bueno algo que... porque trabajaban en cámaras también recuerdo ¿te acordás que se habían olvidado de conectar la energía a los postes y las cámaras no les funcionaban? era... fue... un problema de que al momento de instalar las cámaras en la Villa Olímpica porque encima la complejidad aumentaba al ser el juego para los juventudes entonces todos los chicos y las chicas de deportistas eran menores de edad o sea más complicado todavía porque si pasaban cosas eran todavía más graves y cuando instalaban las cámaras por eso les digo el error humano siempre es el eslabón más débil enchufaron en los postes de electricidad la cámara conectada a la línea de la fotocélula que encendía la luz cuando se oscurecía entonces de noche las cámaras funcionaban y debían no y nadie sabía bien qué pasaba cómo había días hasta que lograron identificar eso para que lleguen los chicos bueno fue una locura y después las cámaras se enfocaban con un zoom tremendo en las habitaciones y ya no vamos a ver toda la intimidad de dentro bueno un lío esto se solucionó más a nivel de infraestructura por ahí no tanto de parte nuestra pero sí obviamente participamos pero los incidentes que tuvimos por ejemplo tuvimos me acuerdo un ransomware con una delegación de un deporte rarísimo badminton creo yo me enteré que existía el deporte gracias a ese incidente pues la verdad que desconocía totalmente que era es una pelota con una pluma no sé una cosa rara es inglés sí sí yo soy perdón la ignorancia pero aprendí aprendí así es de los juegos y bueno habían tenido un ransomware encima claro como eso obviamente era internacional estaba el comité internacional y había que hacer todas las comunicaciones en tres idiomas distintos era todo medio chino tuvimos que en ese momento trabajar con telefónicas que era la empresa que estaba dando el servicio entonces había que pedirle los logs a ellos bueno toda una investigación que se hizo a cargo del equipo de forense yo estuve más bien del lado de hacer los informes y obviamente las comunicaciones de prevención bueno todas esas cosas y después lo que pasó bueno tenía que ver con me acuerdo que había habido un caso de exposición de menores por los celulares si bien internet el que se proveía y en la villa olímpica tenía restricciones por reglas de que no se podía acceder a determinadas páginas web después el tema de que si entre ellos se mandaban fotos por ejemplo eso vos no lo podías controlar porque ahí el chico se podía conectar a whatsapp y bueno y era todo como bastante borde la cuestión pero salimos salimos bien y lo que sí había pasado en las tres ediciones anteriores de Juegos Olímpicos era que por ataques informáticos todas las aperturas de las tres ediciones anteriores habían sido cuartadas no se había podido llevar adelante con normalidad porque por cuestiones de disponibilidad digamos se había atacado con éxito la transmisión y bueno todos cuando iban a trancar como con el corazón en la boca pensando que iba a pasar mi jefe en persona se puso en el chupar televisores de la 9 de julio y por encima vieron que lo hicieron en el medio de la calle entonces en un exterior todavía es más difícil de controlar la cuestión pero bueno pudimos hacer la transmisión después de tres ediciones con éxito sin ninguna interrupción si hubieron ataques pero bueno había toda infraestructura montada para frenar los nodos de Shopify o simplemente todas esas clases de cosas que te usan en seguridad para contrarrestar los ataques que llegar llegan si llegar llegan me acuerdo que estabas enloquecida bueno preguntas hay alguna persona que algún estudiante alguna de ustedes que desee de primera mano porque hoy tenemos o sea yo te presentaba comentaba en el día de ayer bueno vamos a tener la visión de un organismo estatal de cómo mira la seguridad y cómo piensa la seguridad desde el punto de vista desde el estado y cómo resguarda los derechos y la protección de datos desde la lógica del ciudadano entonces esta es una visión y aparte de primera mano o sea desde el vacío directo Pilar querés me escribís acá siempre estás muy activa y dices ay yo ay yo Pili querés decirles algo querés alguna consulta no nada que pensando en esto mi comentario allá al principio de la charla fue cuando tenía 15 hace unos pares de años me empezaron a llamar por teléfono non stop así como muy tremendo y del otro lado lo único que se escuchaba era alguien que respiraba y claramente me insultaban y me decían las peores cosas que le podés decir a una nena de 15 años nada de puta lo mínimo y de ahí para arriba pero nunca me contestaron quién era y estuvo así como dos años fácil porque fue en quinto año y una vez me contestaron y me dijeron bueno pero te esperamos en el club yo hacía patín muy cerca del colegio y te esperamos en el club y quién sos y no te voy a decir quién soy y fue todo tan raro y terminó tan así de golpe que nunca se me ocurrió siquiera hacer ninguna ningún tipo de denuncia pero pensando todo esto si me pasara hoy quizás lo haría tampoco desconocía esto al 100% mis padres estuvieron al tanto desde el momento uno porque yo siempre fui medio asustadiza pero era de verdad eran horarios cualquiera horarios de colegio horarios fuera de colegio pero nada por eso me interesa mucho este tema a partir de ese momento claramente me puse a investigar sobre el tema y a ver qué era lo que se hacía y claramente cambió mucho en estos años por dónde se ataca digo ahora no creo que te llamen por teléfono quizás te mandan un whatsapp o te mandan un mensaje por instagram o una cosa así pero por eso me interesa sí estoy siempre muy activa Estela porque estoy acá ahí me interesa me gusta no 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 está muy bien está muy bien está muy bien bien sí bueno ahora igual el teléfono el alambre de cobre sigue funcionando y si tenemos corte de luz va a ser una de nuestras salidas dentro de poco por ahí en el verano pero Beru igual sí sigue pasando no se crean que no ahora llaman al celular obvio no lo llaman creo que nadie tiene teléfono de línea pero sí llaman mucho piensen que también a veces a ver hay que pensar en un componente como en la mente criminal recomiendo mirarse capítulos de criminal mind y todo lo que encuentren un poco para empezar a pensar con esa lógica sabiendo sus opciones ¿no? porque son muy entretenidas estás lombrosiana ahora ¿cómo? ¿cómo? no estás haciendo un alombroso sos bueno hay un hombre delincuente sí pero quiere decir hay que empezar a pensar un poco para porque si no uno igual no lo harías no te imaginás pero como es el desafío de pensar un poco fuera de la caja o ponerse en otra perspectiva y claro y sí sigue llamando piensa en esto Lucía a veces dependiendo cuál es la intención de la persona que me estás llamando pero de pronto voy a decir algo raro pero para que lo pensemos supongamos que vos te estás postulando para X trabajo en el cual hay varias personas interesadas y se sabe de la identidad o alguien sabe que vos estás como candidata ese trabajo y la contratación depende en su gran parte de que se puedan comunicar por teléfono con vos esto en seguridad informática está todo el tiempo no por teléfono pero sí por internet si yo saturo tu teléfono de llamadas si te quieras llamar no se va a poder comunicar esto pasa con los sitios web es típico vieron los ataques de negación de servicio que interfieren en la disponibilidad de un sitio 2x3 ¿se acuerdan? hace poco Whatsapp murió por un par de horas el mundo entró en crisis peor que por la pandemia bueno muchas veces eso es por ataque a servidores en los que se montan esas empresas las plataformas y que si se satura por cantidad de consultas ese servidor no queda es como que imaginémonos que queremos pasar una multitud de personas por una puerta de 2x2 la puerta tiene una capacidad específica el precio de la gente no va a poder pasar bueno acá pasa lo mismo entonces a veces esas cosas pues digamos los motivos pueden ser varios pero uno de los motivos que por ahí no tendemos a tenerlo tan en cuenta puede ser algo de esto ¿no? de yo colapso tu servicio para que vos a través de servicio no puedas hacer otra cosa esas son estrategias de seguridad sobre todo el tiempo y hay de hecho herramientas y hardware especial para frenar esa clase de ataque pero en los Juegos Olímpicos claramente una de las razones en la que previamente no se había podido transmitir la inauguración en su gran mayoría era por denegación de servicio por esa clase de ataque pero bueno a veces pasa y después sí como les digo sigue habiendo acoso por teléfono no es que desapareció lo que a veces se puede hacer cuando es así y en la llamada zona de número de celular es o bloquear la cosa que generalmente llaman de número privado pero y sí es lo que yo digo yo voy a delinquir y a tratar de ocultar mi identidad o por lo menos hacer culpar a otro eso también es buena lo que podemos hacer es llamar a la compañía proveedora y pedir que bloqueen ellos tienen que hacerlo medio que se resisten pero tienen la obligación de hacerlo y uno puede pedir que no te lleguen llamadas en número privado o que no te digan cuál es el número que estás llamando pero que ese número no te pueda llamar después de insistir varias veces y ponernos firme no, vos lo tenés que hacer porque yo sé que a mí me corresponde porque es un derecho lo hacen y que hay que llamar como con un ímpetu interesante pero se logra bien bien Belú gracias por tu espacio gracias por permitirnos entrar en el BASIR y por compartirnos digamos aquellas cosas que vos considerás y que en realidad estás coordinando y codirigiendo en el centro y bueno nosotros vamos yo voy a pasar el power que recién me pasaste por WhatsApp lo voy a colgar después de vas a ver en el sitio de la cátedra esta grabación y ahí va a estar el WhatsApp y para los estudiantes tienen un campus especial entonces también donde está la línea de chat justamente para que exista cierta privacidad de estos encuentros pasamos el chat el chat no es público solamente se ve en el campus entonces en el campus también subimos nuestro powerpoint y voy a subir tu powerpoint Ale soy la peor que hice un pago en realidad un compañero me ayudó a hacer el powerpoint y después no lo usé porque yo soy como muy enemiga las presentaciones que les pido el culpa pero por lo menos lo pasé a Estela porque digo ya que es pobre me ayudó con esto me daba va a ser un power post no me parece bien interesante lo que comentó de que acá nadie es analista que sabe todo al revés todo el mundo es usuario y como usuario a todos nos meten el perro uno u otro algunos más algunos menos pero eso de que uno no corre eso por eso como estuvo hablando recién María Belén de denegación de servicio cuando se cayó la semana pasada la plataforma virtual que iba a ser para el acto del 17 de octubre los organizadores dijeron ah no pero se cayó por denegación de servicio probablemente no fue por eso pero los ataques de denegación de servicio son muy muy peligrosos y en una oportunidad fueron ataques sobre los servidores de dominio los 13 que hay en el hemisferio norte 10 de los cuales están en Estados Unidos y esos servidores de primer orden son los que tienen las bases de datos de todas las direcciones del mundo si se caen sin redundancia se cae internet desaparece internet pero irreversiblemente así que no es chiste lo de la denegación de servicio no es chiste el tema de la es como el dicho nos pasan elefantes por detrás muchas veces cuando después está todo el mundo intentando restituir el servicio porque no tiene disponibilidad es el momento ideal para robar información también es como que toda la cuestión de las guerras digitales y la ciberguerra que yo pasan un poco por ahí así que sí no es para nada el chiste una última dice Agustín dice che pero como todo el sistema son nada más que 13 hay 13 puntos y se desarma la matriz sí hay 13 pero están bien protegidos estamos igual con un gracias María Belén buenísimo muy interesante en esa matriz Beru escúchame antes de que te vayas contarles a los chicos hay nuevas profesiones que en realidad uno no las conoce y ustedes están haciendo casi todas una formación en la facultad de Derecho contarles un poquito porque hay como diplomaturas la facultad de Derecho tiene una cuestión en ciberdelitos te acordás que le íbamos a empezar no pudimos porque es muy muy restrictiva contarles un poquito más porque ahí ya le puse bueno hay otras profesiones ¿cuál es la que estaban haciendo ustedes? sí no hay varias igual hay varias nadie que sea del sistema porque viste que a veces son varias carreras en la internidad pero si no bueno existe la posibilidad de hacer el curso de ethical hacking o de especializarse en informática forense eso se puede hacer no hace falta tampoco ser ingeniero es una cosa que se puede hacer pero sí está la diplomatura del crimen que está empezaron el año pasado ¿no? el año pasado los días viernes en la facultad de Derecho son cuatro horas y es bastante interesante porque la organiza toda la gente que está también en la fiscalía de Dupuy y hay gente de Derecho internacionalmente conocida está Marco Sals que estuvo involucrado cuando fue la que se funcionó la ley de derechos informáticos incluso con toda la ley de la lucha para incorporar Argentina en el convenio de Budapé digamos hay gente muy reconocida dictando esta diplomatura está buena apunta más al tema del derecho informático ¿no? pero a mí me interesa muchísimo y después bueno como les digo está dentro del sistema no hace falta ser ingeniero de un sistema ni mi analista imagínense yo trabajo me dedico a la filosofía especialmente filosofía práctica pero trabajo sin embargo en lo que es tecnología yo siempre digo como la tecnología está tan transversal y como siempre aparte lo reivindico de mi carrera está en todos lados entonces que no nos comamos el verso de que para dedicarte a una cosa tenés que haber pasado por la facultad exacta no acá todos podemos usar todo lo que queramos la tecnología está por todos lados y siempre se puede aportar entonces y siempre es bienvenido porque siempre son buenas las otras miradas y no que no siempre todo sea como tan encajonado tan benito porque si no así pasa lo que pasa ¿no? todos se giran con la misma lente así que a mí me parece súper súper rico poder impulsionar en otros temas y darle cada uno sin pronta sí está la diplomatura hay cursos también que por ahí si les interesan pueden como hacer un intermedio hay incluso cuestiones gratuitas que van saliendo ahora con el tema de internet por ejemplo la fiscal Ducuy dio varios cursos que incluso eran gratis así tipo webinar de dos o tres días entonces para ahí también está bueno aprovechar eso sin poner plata pero para ver qué tal si les interesa o no si les parece que les puede dar para después seguir profundizando nosotros en nuestro sitio web tenemos una una sección especial en el que están las carreras que hay relacionadas a sistemas acá en Argentina en universidades privadas y públicas pero es algo muy muy dinámico y lo que sí es increíble pero es así no hay una especialización en ciberseguridad desde las universidades al menos por ahora existe como toda más esta cuestión de cursos y más por ahí cada curso orientado en en determinadas cosas pero bueno es una tarea también para ejercitarse en la búsqueda y poner a prueba los algoritmos de buscar uno mismo de uno mismo y nada hacer su propio camino pero sí yo los invito a que se metan porque aparte es el futuro es lo que viene sabemos que los lugares de trabajo digamos los puestos de trabajo van a ir cada vez más hacia el lado de lo que es la tecnología y todos tenemos que comer ¿no? es así bueno bueno gracias Belu encantada otra vez bueno ahora nos vimos en cámara otra vez les deseo y nos deseo una hermosa tarde una hermosa tarde Belu muchas gracias gracias Ale y a nuestra host del día de hoy a She muchas gracias bueno que tengan una linda tarde cuídense mucho nos vemos el martes que viene que estén muy muy bien adiós gracias Belén muchas muchas gracias gracias